Hay que quejarse. Hay que quejarse. Vámonos a los deportes. El sabor ganador presenta... Bueno, y nos vamos al fútbol español. Dicen que la Almería después de que ganó, ya logra la permanencia en primera división, bajo el mando de Hugo Sánchez. 2-0. Se pusieron una guarapeta en el avión. Se tomaron hasta el pulso, ¿verdad? Sí. Ya querían tomar con el piloto. Pues lo logró el Hugo Sánchez. Oigan, 6-2 Barcelona. Eso hay que verlo. Real Madrid, qué bárbaro. En otros resultados, Racing 2, Almería 0, en el estadio El Sardinero. Juan Manuel Ortiz anotó los dos en la Almería. Ese es el gol del Depor. Ve qué jugada hace Bodipo y se la deja ahí. Yo hasta pensé que era el Monterrey. Zahá. Y Zahá, ve nomás qué zurdazo. Qué bien juega, Guardado. Sí, sí, sí. 1-0 ganaron. Ahí se mantienen por la séptima, octava posición. Pero buena campaña después de que le estuvieron sufriendo la temporada pasada. Andrés Guandao fue titular, salió de cambio ya al 87. Bueno, el delantero del Arsenal y la selección mexicana, este hombre Carlos Vela, ¿saben qué? La está haciendo bonita. Le dieron chance a los suplentes, porque tienen el partido de Champions el miércoles contra Barcelona. Y su primer gol en la Champions, digo, en la Liga Premier. Su primer gol. Y que bien jugó, además, le sacan un gol, el segundo, que hubiera sido su segundo gol. Muy bien. Y la verdad, ¿qué equipo tiene el Arsenal? Sacan a un ese Archavín, juega... No, no, es un carro, caray. Juega, miren, Archavín y un portero le gana al Tigres. Bueno, con más información, también otro mexicano. Se acaba la segunda división en Inglaterra, pero Giovanni Dos Santos se despide con un gol. Llegó ya muy entrada la temporada y el morenazo, oriundo de Monterrey, anota el que fue su cuarto gol. Están muy contentos con él, aunque hay que recordar que... Se regresa, ¿no? Se regresa a su equipo. Sí, 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 sí. Tiene que regresarse. Fue un préstamo para tenerlo en activo, más que nada. Y además le fue muy bien porque agarró ritmo y yo creo que va a ser muy útil. Ve que el golazo. No, es un gran jugador, lo que pasa es que muy mal manejado. Lo mantuvieron de titular en Barcelona, de titular en la selección, de titular en Inglaterra. Y la verdad, él tuvo que haber sido llevado como llevaron a Vela. Sí, poco a poco. De poco a poquito. Sí, y además que en Inglaterra, hasta que no hables perfectamente el inglés, no puedes estar en el primer equipo porque significa que el entrenador está hablando un idioma y tú no entiendes. Por lo menos que canten las de los Beatles. Tienes que demostrar que hablas inglés. Exacto. Y que puedes pedir... Ah, yeah. Cantar todas las de los Beatles, si no, no. Ahí le pusieron la prueba fácil. Mother Cat. Dice que ha mejorado. Ya habla como Fernando Schwarz. Y puede. Ah, entonces se va a hundir. Lo van a mandar a la tercera. Un saludo a Fernando Schwarz. Saludos a Fernando Schwarz, el hijo de Bob Esponja. El judío light. Él dice que es judío light. Es el hijo de Bob Esponja. Es el hijo de Bob Esponja. Cantemos el tema. Si ves una piña debajo del mar, Bob Esponja. Si ves una piña debajo del mar, Bob Esponja. Saludos a Fernando Schwarz, donde quiera que esté. En Miami. Bueno, y en el automovilismo, el piloto mexicano Salvador Durán subió al podio tras quedar en la tercera posición en la carrera Sprint en el circuito de Brands Hatch. En la carrera Future finalizó... ¿Tú también subiste al podio, no? No, ya bajó. ¿Era podio? Andaba bien podio. Subía el podio, yo también. Podio. Y eso que había ley seca. Y todo por un pomo. En lo que fue el cierre de la temporada en el serial A1 GP, el equipo mexicano finalizó décimo tercera posición, Irlanda. Irlanda fue el campeón. Pues cómo no. Estaba rezando la muchacha, ¿verdad? Es que sabes que ayer Irlanda ganó. Se desarrollan dos o tres, dos carreras en el mismo día. Y ganó las dos, el de Irlanda y ganaron el serial completo. Pero a mí no me gusta porque todos los autos son iguales. Haz de cuenta, les dan el mismo chasis, el mismo motor y ya nada más los mecánicos los ponen a punto. Pero en Fórmula 1 cada quien arma su propio motor. Claro. Cada quien trae su propio diseño de chasis. Sí, obviamente hay reglamentaciones, pero no hay complicaciones. Sí, sí, hay especificaciones. Pero se ve a leguas. No más de acá ni menos de acá. Oye, ¿y Nadal qué onda? Nadal es una fiera.